Piensa en mí Deja que te tome Ese recuerdo prestado ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo gasto papeles recordándote? Festival de la Memoria Sábado 17 de noviembre del 2012 De 10 de la mañana a 10 de la noche Casa de las Imágenes, calle Belisario Domínguez, número 9 Centro de San Cristóbal de las Casas Festejemos recordando.blogspot.mx